Bueno, entonces Jorge, desde Tumhoff se llama para un Adóptame, Tripas, Corazón, Casi Infiel o Una Historia. Una historia. O Efemírades. De pronto se llama también por Efemírades, uno nunca se va a ver mal. Bueno, adelante. O Efemírades que... Pero sí, resuma, resuma porque se nos está acabando el tiempo. Tengo Efemírades hoy gordito, cargadito, con caldito, entonces resuma, a ver. No, no, no. Esa era su historia, muchísimas gracias. No, no, tiene que resumir, amigo, bienvenido. Jorge, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 21 años. Exacto, tiene el charlar dos horas para que miran o le. Listo. Está bien, mujer, callado. Bueno, ¿cuál es su historia, Jorge? ¿Qué quiere contarnos? Bueno, yo... Bueno, en este momento me encuentro en Tunja, yo soy de Bogotá. Sí. Yo tuve, hace 10 meses, dos intentos de suicidio. Chabanfles, espera, espera, hace dos meses. 10 meses. Ah, perdón, le entendidos. O sea, hace 10 meses como por marzo, por allá. Sí, señor. Sí, para más. Del 2017. ¿Qué pasaba en su vida o qué pasó? Eh, bueno, a mí, yo tengo... Uy, aló, espere, a eso ahí, ya se le había dado el señal. Aló. Ahora sí lo vimos. Eh, yo sufro de depresión y ansiedad crónica. Ah, ajá. Ok, eso... Sí. Al sufrir de eso, cuando un nuevo médico le dice, ¿el por qué da eso? Eso es hereditario, eso es por algún vicio que uno tuvo. Y es curable. Eso es una enfermedad y mañana yo puedo amanecer con eso, es algo en la cabeza, ¿qué es? Eh, Dani, eso es algo que puede ser tanto hereditario como puede ser por algún suceso que usted haya tenido en su vida. Y es una enfermedad que a usted le va a durar toda la vida hasta que usted se muera. Es algo que no tiene cura. ¿Y el tuyo fue por un suceso o por qué? Eh, sí, señor, sí, sí. Fueron por bastantes sucesos. Digamos que cuando pequeños sufrimos junto con mi mamá de muchísimo maltrato por parte de mi padrastro. Eh, durante muchísimos años, muchísimos años, como unos, ¿qué? Por ahí unos 14 años. Entonces... Cuando usted está... Ayer yo le he dado la noticia a Mira que salió el pasado jueves, ¿no? Esa familia que encontraron en los Estados Unidos donde los papás tenían a 13 hijos, mejor dicho, amarrados, torturados en su casa. Qué pena hacerle recordar esto, pero digamos cuando usted dice mi papá nos maltrataba. ¿Usted qué recuerdo se le quedó grabado de eso? O sea, como que fue lo peor que usted dijo, wey madre, mire lo que ese hombre nos hizo. Eh, pues era mi padrastro, ¿no? Ajá. Eh, pues Dani, vea, yo tengo recuerdos. Tengo un recuerdo de cuando tenía como unos cuatro años, tal vez. Hijo de madre. Eh, donde, digamos, no sé, tres de la mañana llegaba el man borracho a levantar a mi mamá a golpe. Sí. O sea, pero... O sea, el man se perdía, el man se perdía 15 días y llegaba, pues no sé, me imagino que se iba con la... No sé, de farra, lo que fuera, y llegaba pues a golpear a mi mamá. Ajá. ¿Cuántos hijos eran ustedes? Eh, somos tres por parte de mi mamá. ¿Y también llegaba y a los tres les pegaba y todo? No, Dani. No, a mi mamá y a mí. ¿A usted, a los otros dos no? Sí, no, a los otros dos no. ¿Y usted por qué? No sé, Dani, por ser hijo de ella, tal vez por no ser hijo de él, y pues la familia siempre nos hizo a un lado, entonces, siempre se vivió como con todo eso. Por ejemplo, pues a ellos les daban de comer o cosas así, digamos, a uno no le daban, ¿no? ¿Y cuánto duró ese martirio? Dani, hasta que, pues mi mamá se fue cuando yo tenía como 15 años. Hijo de pucha, o sea, su mamá, ¿cuánto? O sea, si usted le recuerdo que tiene a los cuatro añitos y se fue a los 15, o sea, su mamá, ¿cuánto eso? ¿Más de 10 años? Exactamente, sí, señor. ¿Usted ya grande? Porque, bueno, un niño, pues, pero ya de grande, usted le preguntó a su mamá, ¿por qué toleró tanto eso, el maltrato de ese hombre? Dani, mi mamá, mi mamá me tuvo a mí cuando tenía 18 años. Ajá. Y, pues, también, pues venimos de una familia que realmente, pues, le ha tocado, pues, en cuanto económicamente no se tuvo. Ella pudo estar con ese señor y ese señor la tenía amenazada, pues, de muerte. Inclusive, cuando yo tenía como, yo tenía 12 años, cuando yo llego del colegio a la casa y resulta que mi mamá no estaba. Cuando me dicen, no, es que su mamá está en el hospital porque su mamá se envenenó, porque se pelearon y, pues, mi mamá duró en coma dos meses por culpa de una pelea que ellos habían tenido. Fue pucho, o sea, más por la amenaza que por ella querer estar al lado de él. Sí, sí, no, Dani, a pesar, mire que a ese señor se lo llevaron muchas veces los policías, mi mamá le montó muchas demandas en fiscalía y jamás llegaron a hacer algo. O sea, al mal lo llevaban a la cárcel y lo llevaban en la noche y al otro día por la mañana lo soltaban. Y, pues, el man llegaba a la casa, obviamente, con muchas más ganas de pegarle a mi mamá. Claro, la venganza. Exactamente, sí, señor. Inclusive, Dani, una vez nos tocó, nos tocó coger y salirnos todos y dejar al man encerrado con seguro dentro de la casa como tres días, pasándole la comida por la puerta, por debajo de la puerta. Claro. Porque era totalmente loco, o sea, con una cevicia total a matar. Y, bueno, y usted cuando teníamos unos 15 años, su madre decide ya ponerle fin a esto y se va con usted. Sí, señor, sí, nosotros nos vamos. Pero, pues, ahí no termina tampoco como el martirio porque igualmente mis otros hermanos, ellos tenían que verse y siempre había ese conflicto como de groserías y de todas esas cosas. Entonces, no, no, la verdad, no era como, no fue como separarse de una y ya. Todo fue como un proceso de muchísimo tiempo. Y a raíz de esto, de lo que usted vio en su infancia, es que ahorita ya, pues, obviamente haciendo un hombre, le ha dado por quitarse la vida. Y, pues, está relacionado. Está relacionado, exactamente. No es que uno por eso haya intentado el suicidio, no. Sino que eso causó que uno, que uno tuviera, digamos, esa enfermedad. Ok, y eso le desarrolló la enfermedad. ¿Qué se llama? ¿Me repite el nombre? Depresión y ansiedad crónica. Y ansiedad crónica y depresión. O sea, para entender mejor esto, o sea, usted por cualquier cosa negativa, digámoslo así, o algo que le pasa medio malo, usted lo pone en un plano enorme y entra en depresión, digámoslo. Pues, son dos cosas, Dani. Cuando está uno en la depresión, usted puede que no le estén pasando cosas malas. Usted puede tener la vida perfecta y aún así se va a sentir mal, aún así va a llorar, aún así anda usted deprimido todo el tiempo. Y, digamos, la ansiedad llega a un momento, pues, yo llegué a un momento en el que ya no podía ni salir. O sea, no podía cruzar la puerta de la casa porque sentía como que todo el mundo me estaba mirando como que las paredes se hacían más chiquitas, como que... O sea, es una sensación totalmente terrible. O sea, uno no encuentra salida realmente para eso. ¿Y esto con qué lo empiezan a manejar? ¿Con droga? Eso lo manejan con droga. Pero eso es algo que no funciona porque usted cada vez va a necesitar más droga y va a necesitar droga más fuerte. ¿Lo que hace la droga qué es? A ver, me explica. ¿Mantenerlo como dopado? Exactamente, señor. Sí, eso lo que hace es mantenerlo un dopado y tratar de nivelar la serotonina en el cerebro, que es lo que mantiene como los niveles de tranquilidad, de un equilibrio como tal. O sea, lo que usted decía ahorita, puede tener la vida perfecta y todo, pero sin embargo le da por decir que todo está mal. Ahora peor. Exactamente. Ahora, cuando le pasa algo malo, ahí sí debe ser, mejor dicho, pues peor. Bueno, terrible, eso es lo peor de lo peor. ¿Verdad, Dani? Yo eso no se le he vestido ni a mi peor enemigo, a nadie en la vida. O sea, usted lo echó a una novia, mejor dicho, y ahí sí es como usted dice, sale a matarse. En esos, es que sí, sí, en esos tiempos, digamos que es diferente cuando usted ya aprende como a controlar la, a admitir que uno tiene una enfermedad. O sea, ¿se puede llegar a controlar? O sea, ¿usted se puede llegar a controlar? Sí, señor. Ah, eso es bueno, 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 bueno. Pensé que no, pensé que tenían que mantenerlo, mejor dicho, vigilado y cura. No, señor. ¿Tiene cura? Digamos, no, eso no tiene cura. Uy. No, tú puedes ahí buscar y verás que no, eso no tiene cura. O sea, ¿puede llegar a ser como una especie de vicio que el que acepta que, digamos, tiene problemas con el trago es alcohólico y, pero puede empezar a controlarlo? Ajá. Sí, señor. Algo similar, pero es lo que él dice, no tiene cura y el día que la embarre, pues se va hondo. Güemadre, entonces le toca a usted, entonces le toca a punta medicamentos o no toma nada y usted ya medio lo sabe controlar. Pues, eso va como por épocas, eso hay veces que no necesita la droga, hay veces que no, pero, pues, digamos que cuando yo realmente me di cuenta que tenía eso, fue después de los intentos de suicidio. Exacto. ¿Qué pasó entonces en marzo del año pasado? Usted dice, tuve dos intentos de suicidio, ¿qué lo llevó a esto? ¿Alguna situación? Pues, Dani, yo ahorita, pues, digamos, yo ahorita estoy estudiando, sacando la carrera y todo eso, y digamos que para llegar a eso todo fue un proceso larguísimo, inclusive, pues, hasta ahorita llevo cuatro semestres y, digamos, ya voy a cumplir 22 años, ¿sí? Sí. Entonces, pues, yo me vine acá para Tumas, me puse a estudiar y todo el cuento, pero, digamos, el hecho de llegar acá a vivir solo en una ciudad donde usted no conocía a nadie, eso también le afecta a uno, de cierto modo. Eso le iba a decir, o sea, y su mamá o su familia, cuando usted muriera de una ciudad solo, no dijeron, no, este pelado se nos va a morir, ¿por qué? Sufriendo de eso y solo por allá. No, Dani, porque yo, no, porque no, en esos momentos no, no, o sea, yo sí, yo, yo sabía que yo tenía la depresión, yo solo, pero yo, yo traté de ocultar eso durante muchos años. Ah, o sea, usted se fue y todavía su familia no sabía ni nada. Exactamente, no, aparte de que, pues, digamos, mi familia, pues, es mi mamá, realmente, ¿sí? Ok. Entonces, pues, llega uno acá y todo, todo esto, cuando ya, ya me empieza, ya me empieza a coger esa depresión y yo ya no encontraba salida, ya, ya no podía estudiar, ya, ya me empezaba a ir mal en los parciales, ya me empecé a sentir muy afectado, hasta que, vale, cuidado, yo cogí y compré unas pastas. Sí. Y, y un día me las fui a tomar y me arrepentí, me arrepentí y dije, no, yo no puedo hacer esto, no sé qué, pero es que cuando usted tiene esa enfermedad, usted siente que, que tiene que hacerlo, usted siente que, como que hay algo dentro de su cabeza que le dice, hágalo, hágalo, usted tiene que morir, usted no sirve para nada, usted no va a poder seguir así. Y, entonces, ya llegó un punto en el que dije, no, me tomo esto y me tomé las pastas. Y comencé, pues, yo a sentirme mal, yo ya estaba mal, vuelto a nada acá, tirado en una cama, ya prácticamente, pues, muriéndome, hasta que llegó un amigo, un amigo, no sé, en ese momento llegó porque tenía que llegar, el man llegó, me vio así, me llevó para el hospital y en el hospital duré dos meses. Uy. Duré dos meses hospitalizado porque, pues, siempre fue algo, algo bastante fuerte y, y nada, salí, salí del hospital y, pues, obviamente, ya me diagnosticaron la, la depresión y la ansiedad crónica, me empezaron a medicar, yo tomé, me comencé a tomar las pastas, juicioso, pero, pues, esas pastas tienen muchos efectos secundarios. Si, si hay veces que uno se las toma y si usted se las deja de tomar, puede empezar a tener pensamientos suicidas. Entonces, pasaron como unos 20 días y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y esa vez sí ya fue sin pensar en nada. ¿Su mamá dónde, en ese momento, su mamá dónde estaba? Dani, mi mamá, mi mamá, cuando yo estuve acá en el hospital, mi mamá vino desde Bogotá y se quedó acá conmigo. O sea, se enteró de él cuando usted hizo el primer intento de suicidio, ¿se entera su mamá? Claro, se entera de mi mamá, mi mamá ya se cae y ella se queda acá un mes durmiendo conmigo en el hospital. Lo que tal vez a uno más le puede doler es eso, ver a la mamá de uno sufriendo por... Hacer sufrir a los demás. Exacto. ¿Ahí fue cuando su mamá se enteró de su enfermedad por primera vez? Sí, señor. Sí, ahí fue la primera vez que ella se enteró de eso. ¿Cuántos años duró usted ocultándoselo? O sea, ¿qué días más o menos, a qué edad supo usted que sufría de eso? Cuando yo tenía 15 años comencé a como ocultarme mucho de las personas, como que quería estar muy solo. Ok. Como desde los 14 años más o menos. Oiga, venga, explíqueme algo, que pena mi ignorancia, pero en esta... Para las personas que están oyendo, por ejemplo, les da eso, que se sienten mal, se sienten como muy negativas, quieren apartarse. Se les pasa a veces por la mente decir, ah, yo me quiero matar o algo así. Si uno va al médico, ¿hay un examen que le hacen a uno donde le dicen, salió positivo y usted tiene eso? O es después de charlas que el médico dice, oiga, no, hermano, usted está sufriendo depresión y eso. O hay un examen que le hacen a uno de la cabeza lo que dice y dicen, mire, tres palacios, positivo, usted sufre de eso. O varias sesiones con un psicólogo. Exacto, después de hablar. O hay una hojita, como cualquier examen que le dicen, sí, mire, positivo. ¿Eso es así o...? Pues eso no se trabaja, pues se trabaja con psicología, obviamente, pero con lo que más se trabaja es la psiquiatría. El psiquiatra es el que lo examina a uno y eso es mediante charlas. Sí, es mediante charlas, también se tienen que mirar los niveles en la sangre, lo que le digo, la serotonina, todo eso que causa la depresión, la ansiedad, todo eso. Bueno, ese tipo de hormonas y todo eso se miran en la sangre también. Bueno, voy a... Pero es básicamente mediante charlas con un psiquiatra. Listo, entonces su mamá se quedó un mes con usted en el hospital, se entera de su enfermedad, de que usted intentó quitarse la vea con pastillas, pasa el mes y bueno, ¿y qué pasa después cuando sale del hospital? Bueno, cuando yo salgo del hospital, mi mamá me dice, no, pues yo no lo puedo dejar a usted acá, usted se va conmigo para Bogotá y allá nos quedamos y entonces miramos a ver qué hacemos, si usted va a seguir estudiando o si va a estudiar en Bogotá o algo así. Entonces, pues nos vamos para Bogotá, pasaron como 15 días, pero pues lo que le digo, esas pastas tienen unos efectos secundarios que también al principio le afectan a uno bastante. Llegó un momento en el que yo ya dije, no, no más, es que realmente no aguantaba, dije, no, lo tengo que hacer y lo dice Dani, me tomé todas las pastas que me habían dado en el hospital. O sea, volvió a intentar suicidarse con pastillas. Exactamente, pero ahí sí ya, ya cuando yo me desperté, yo me desperté en el hospital. ¿Y quién lo salvó esta vez? Mi mamá, mi mamá, yo duré, duré cuatro días dormido como en coma, ahí en la casa. Hasta que mi mamá se dio cuenta, porque mi mamá, pues mi mamá llegaba de trabajar en la noche y cuando llegaba, pues uno, pues uno ahí dormido, pues ella que iba a decir, no, pues está dormido ya. Y desde marzo del año pasado hasta el día de hoy, ¿se le ha vuelto a pasar por la mente? No, Dani, para nada, para nada, por más situaciones que uno tenga, ya como que, que uno dice no, ya uno admite que tienes una enfermedad y que a veces los pensamientos los causan esa enfermedad, no realmente uno. ¿Y ahorita está con drogas o no? Sí, totalmente. A mí me toca tomar drogas toda la vida. Porque el momento que la deje puede caer y volver a intentar quitarse la vida. Sí, señor. Oiga, venga, le hago una pregunta íntima de su vida y es, al tener esta enfermedad, le da miedo buscar la felicidad porque muchas veces después de la felicidad viene la tristeza. ¿A qué voy yo con esto? En las relaciones. O sea, uno conseguir, cuando uno está en plan de conseguir pareja y todo, pues puede que uno consiga pareja para toda la vida. Pero, pues, muchas veces en la vida que, pues obviamente uno se enamora, feliz y sabe que algún día va a terminar. Pues cuando, y más cuando está así joven, ¿no? Que está con una noviecita y sabe que eso dura un año o meses y se acabó y viene la otra. ¿Usted, por ejemplo, le da miedo buscar la felicidad porque de pronto sabe que al final puede dar tristeza ahí? ¿De lo que usted sufre entonces prefiere no enamorarse, prefiere no eso, sino estar más bien como alejado? ¿O cómo maneja eso? No, no, señor. No, de hecho yo he tenido, pues, he tenido, simplemente, pues, antes de la novia que tengo, tuve una relación de cuatro años y fue bastante estable. Siempre, no, 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 no me sentí como afectado en cuanto a esa parte. Ah, bueno, bueno, sí, porque uno diría... Sí, pero, digamos, es estar con una sola persona, más no, digamos, a ponerse una ahí a buscar y con la una y la otra, no. Eso sí, es uno más como apartado de las fiestas, de todo ese tipo de cosas. Oiga, bueno, pues, Jorge, pues, hombre, me alegra que en este momento lo noto bien y como usted dice, bueno, no he vuelto a intentar hacer eso y ya lo controlo mejor. Me alegra que en ese... Ayer hablábamos precisamente si existen los ángeles y se tocaba ese tema, por ejemplo, la primera historia que usted cuenta, cuando usted toma todas esas pastillas y de la nada llega un amigo porque sí. Entonces uno dice, ¿será que en ese momento su amigo se convirtió en un ángel y aparece para salvarlo y en la segunda oportunidad su madre? Bueno, lo bueno es que está contando el chiste, como dicen. Sí, señor. Sí, Dani, y digamos, digamos, en cuanto a usted lo que decía de las relaciones y eso, cuando yo estuve acá en el hospital, había una muchacha también ahí de la universidad y una amiga de ella llegó un día y, no sé, digamos que nos miramos y eso fue a primera vista y es el día que hasta este momento todavía estamos juntos. Digamos, ella ya lleva diez meses conmigo. ¿Y conoce de su tratamiento y todo? Al principio no. Pues ella sabía que yo estaba, pues, por la depresión y eso, pero pues no sabía que había tenido el intento de suicidio. Hasta que ya llegó un momento en el que, pues, uno tiene que decir la verdad y, pues, si lo quieren a uno, que lo quieran como uno es, ¿no? Así es, que lo acepten a uno como uno es. Pues, Jorge, pues, hombre, pa' adelante y, hermano, le ofrezco este programa al día que se sienta solo, se sienta mal y quiera llamar, pues nos pega una llamadita y hablamos así sea de hablar aquí con estos amigos que tiene. Pues, Dani, también puedes decirle a las personas que cuando noten que alguien se encuentre así, cuando noten que alguien no está bien, no sé, si quieran sonríale a esa persona. Eso le puede cambiar a uno el día y le puede a uno ayudar y se pueden evitar muchas cosas. Hay personas muy buenas que a veces toman ese tipo de decisiones porque no encuentran salida y no encuentran apoyo en nadie. Entonces, no sé, así no sea amigo de uno, hermano, unas palabras de aliento le pueden ayudar a cualquiera en cualquier momento de su vida. Jorge, muchísimas gracias por su historia de vida y pa' adelante, que todo le termine de salir muy bien. Listo, mi hermano, y pues, nada, que mira, monte el negocio, que monte el negocio que es bueno pa' maquillar. Hombre, gracias. Listo. Chao, Jorge. Un abrazo. Bueno, hasta luego.